Estamos muy orgullosos de estar lanzando lo que va a ser este sorteo, esta buena colaboración de Club Estudiantes. Hace mucho tiempo que no sacábamos una buena colaboración, así que estamos muy contentos, con tres grandes premios de tres empresas amigas que nos están acompañando en esta oportunidad. El primer sorteo va a ser el 9 de septiembre, con una cocina y una cafetera de Migstop, con la primera cuota de 600 pesos. La segunda cuota, agradecerle a Jorge, a la gente de Confort del Hogar, que también nos acompaña hoy, con una moto que la van a poder ver, apreciar aquí, del Confort del Hogar, que va a ser el 14 de octubre, una moto Valle 110. Y bueno, el sorteo final de Horizonte Automóviles, un Renault Quil Senón, que se va a sortear el 11 de noviembre en el campeonato de asadores. Así que bueno, invitamos a todos que puedan comprar un número de buena colaboración, va a estar a la venta en las firmas adheridas, acá el sorteo, también está a la venta en Club Estudiantes o con cualquiera de los directivos. Tiene un costo total de 1.800 pesos y se puede pagar en tres cuotas de 600, que le pasamos a cobrar, se comunican con nosotros, o si no, pasamos con el POS y también lo pueden hacer con la tarjeta de crédito. Así que invitarlos a todos a colaborar, agradecerle a las empresas que nos acompañan y nos dan el auspicio para nosotros muy importante en esto. Y bueno, todas estas obras, estos ingresos que vamos a tener, se van a volcar en obras en el club, como viene haciendo el club hace bastante tiempo, para seguir creciendo en infraestructura, tanto para el babyfútbol, para el femenino que se viene, y para el fútbol de mayores. También estamos muy fuertes con voleibol, handball y la escuelita de básquetbol NBA. Así que bueno, invitarlos a todos a colaborar con cualquiera de los directivos o en las empresas que nos acompañan. Ahora se va a iluminar lo que va a ser la cancha de babyfútbol. Ya está prácticamente que esta semana, semana que viene, se concreta la iluminación LED de última tecnología de la cancha de baby. Y bueno, veremos a ver el tema del estadio, cuando lo podemos realizar y lograr, o por lo menos cerrar la cancha y probarla de tribunas y dejar algo más prolijo que podamos competir allí. Jackson, ¿podés comentarnos las características del auto que se sortea? Sí, cómo no. Es un Quitsen, es un automóvil mil cilindradas, tres cilindros. Es uno de los automóviles más económicos de su categoría y de los más vendidos del país. Bien, así que también apoyando al Club de Estudiantes para que recaude fondos y por supuesto con un precioso auto como lo acabas de mencionar. Bueno, nosotros nada más que agradecer al Club de Estudiantes que nos dé la oportunidad de participar de esto e integrarnos a la sociedad de Taguarembó. Como ustedes saben, nuestra empresa ha desembarcado en Taguarembó hace un poco más de dos años. Hoy tenemos casi 100% del equipo que trabaja acá, son todos gente de Taguarembó. Y la posibilidad de integrarnos justamente en el tema del deporte que sabemos que es muy fuerte acá en la sociedad, en la ciudad de Taguarembó. Muy bien. Jorge, también apoyando de alguna forma al Club de Estudiantes en la realización de esta rifa. Sí, la verdad que sí. Para el confort del hogar es un placer aportar nuestro granito de arena con una institución tan importante y que se ve reflejada día a día en todas las actividades que la sociedad realiza allí en el club. Así que bueno, desearle éxitos, pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando que apoye esta iniciativa de colaborar con el bono colaboración. Y que bueno, que también para aquellos que quieran comprar el número allí en el confort, en el medio del centro, en 25 y Artigas, pueden pasar por allí, que hay números disponibles por allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!